Bueno, la verdad es que existe un montón de sabores con los que podemos preparar gelatina Regularmente son dulces, pero el que hoy te voy a compartir es la gelatina de mango con chamoy Esta es la combinación perfecta pero ahora hecha gelatina Es acidita y tiene trozos de fruta fresca en el interior Estoy segura que te va a encantar, así que presta mucha atención Rinde para 14 porciones Y los ingredientes que vamos a necesitar son Media taza de gelatina de mango para cubitos de gelatina de mango Una y media tazas de agua caliente para cubitos de gelatina de mango Una taza de agua caliente Dos tazas de chamoy líquido Media taza de chile en polvo Una taza de mango Ocho sobres de grenetina de 7 gramos cada uno Hidratada y fundida Ok, muy importante debe ser grenetina hidratada y fundida Al gusto vamos a agregar chamoy líquido para decorar Y al gusto vamos a agregar chile en polvo para decorar también El modo de preparación es el siguiente En un recipiente vamos a mezclar el polvo de grenetina con el agua caliente Hasta que se incorpore por completo Hay que vertir en un molde rectangular y refrigerar hasta que cuaje Retira del refrigerador y corta en cubos medianos Hay que reservar en refrigeración Para la gelatina de chamoy hay que licuar el agua caliente con el chamoy líquido El chile en polvo y el mango Enseguida vamos a licuar hasta que tengamos una mezcla suave y tersa A continuación agrega en forma de hilo la grenetina Y vamos a dejar ahí en espera En un molde previamente engrasado vamos a agregar cubitos de mango Y cubitos de gelatina cristalina Vamos a vertir la mezcla que licuaste anteriormente Y lo fijara hasta que cuaje la gelatina Enseguida vamos a desmoldar y decorar con cubitos de mango al centro Chamoy líquido y chile en polvo Es una delicia en verdad Es una gelatina que le encanta a los grandes, a los pequeños, a todo mundo Y como tip te voy a compartir que hay que utilizar la cantidad indicada de grenetina Ya que por la acidez del chamoy y del mango vamos a necesitar suficiente para que cuaje muy bien La presentación agrega cubitos de mango al centro de la gelatina Y chamoy líquido para servir Ahí lo tienes Hoy aprendiste como preparar gelatina de mango con chamoy Gracias por ver el video